¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Hoy vengo muy ad hoc porque estamos a poquito pero a poquito chicos de que empiece Rojo Obviamente yo, una de las cocoteras, Maura Rivera En la competencia de Rojo, fama contra fama, hoy tuvimos de todo Tuvimos la puta y aparte vino con la misma maya que usó la Julieta Maquena, la Jade Miller, hueona en Landao, Pero Guaraca, toda esa maya La eliminada de esta noche es Pascal Montero Justicia divina perrita, porque tú hace rato te tendrías que haber ido ¿Y por qué no te ibas mi amor? Porque traías gente, a esa misma gente que te culiabas Hombre, es que pues hueona ya me tenía que ir ya Menos mal que te pegaste el cacho pues hueona Tenía una pierna ortopédica Es que lo que pasa es que tanto copete, tanta droga, yo perdí una pierna buena y tengo una pierna de palo La misma pierna que te metí en la raja Más de lo mismo vino a cantar, con voz de hombre Una lajada de Miller que parecía hueona un faisán Pero conste, un faisán sin cuello hueona Paulina Deutinger, ¿talía de nuevo hueona? ¿Taría bueno hueona que te pegara ahí un show decente? ¿Quisiera ahí algo bien en tu vida? Y aparte ese bailarín que trajiste parecía un llavero hueona Paulina Deutinger, agradece que me fui porque ahora va a poder ser la más maraca y la más mujer Porque ahora yo me voy, agradece a tu esponja y a ese cuerpo que está así hecho a mano hueona No como yo que soy natural Paulina Deutinger, ¿qué te sabe con hacerte la rica, la estupenda, la muy muy? Yo soy la belleza de vidas del espectáculo, es tu rostro, es tu cuerpo Andaba con Mario por eso se fue Porque ahora se la tenían que culiar para poder pagar el traje ¿Qué niñas ese traje hayas prestado también? ¿El prestado de quién es? De la Deborah Parsons Pésima hueona, más encima andaba toda amoreteada Porque le pegó los rostros al frente del motel de su casa Es, amiga, ¿qué onda tu cara? ¿Qué onda? O sea, esto es make-up, esto es maquillaje Yo aprendí de las mejores Uran Drag Queen y Dana Berry, o sea No hueona, lo peor es que hasta los pechos los tiene negros Ella quiso hacerse la amoreteada para darle pena al público Y eso no se hace Y hueona, déjate de hacerte la mujer porque no te toma Debería agregarte un poquito de esponja Ya que vos usáis más huinchas que todas nosotras juntas Porque se ha hecho como seis huinchas de embalaje Ella es el fiel reflejo de la imagen femenina Tenemos un estupendo make-up Las pelucas que envidian la Sofía de Flúor Que me están hueando Petro, a ver, yo hoy día te encuentro perfecta Yo siento que tú de verdad Hoy para mí yo busco en el diccionario Sinónimos y antónimos Perfección saldría tu nombre No, no soy material de los hueones yo Unas copos hueona y esas panties Esos viejos, pobre hueona Esos zapatos, él le ha dado como guaraca Los mismos zapatos Ella salió de la casa, amiga, tengo un hoyo Se hizo la hueona y dijo que se la rajó acá en la disco Y aparte se parece a lo... A las guas del Mifauto, Petrovich Pero yo tengo plata para comprarme los trajes A lo mejor de otras transformistas Pero tú le pides prestado Y prestado Horrible pos hueona A Francisca Thompson ocupas toda su ropa Te ganaste esto, mi odio Ahora sí que voy a crear perfiles tuyos en Tinder Facebook, Messenger, Fotolog Para cortarte de mi fama Para nada más Porque a ti, Valentina Richie ¿Quién te conoce, Richie? No sé, hueón, de una marca de detergente No sé, hueón, de una marca de la 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 marca de la